Sin hits en contra de su equipo interior, Jim Edmonds tal vez hubiera tenido razón para tormentar los cardinales. Pero después de lanzar su bate hacia su doga, Edmonds dijo que no era personal. Este es solo otro juego hablando sobre los rankings, y es extraño jugar contra un grupo que ha estado tan cerca por tanto tiempo. Es como jugar en el patio trasero con tu familia. Así que es de repente en ese sentido, pero lo tienes que separar y superar. El hit ganador de Henry Blanco en el décimo primera no hubiera pasado si Lupinela no hiciera un cambio en el moverno, pero Ronnie Sedeño corrió como emergente por Giovanni Soto, dejando a Blanco para atrapar el juego. Esto es lo que un equipo ganador hace. Hay que hacer todas las jugadas, ganar los juegos, y generar un hit cuando cuente. Él está teniendo más tornos a bate. Sabes, pone la pelota en huevo. Ha sido grandioso verlo invocado. Su valor es bastante menospreciado en este equipo. Los Cubs ganaron con el décimo primera, pero no hubieran ido a los extras sin su defensa. La asistencia de Alfonso Soriano y el atrapado de Edmonds había algunos de los destacados. Somos capaces de jugar una buena defensa. Como siempre he dicho, cuando hay bastantes atletas buenas, pueden jugar defensa. Somos muy capaces de hacer eso. Es difícil jugar defensa, pero eso se demuestra cuando juega demasiado bien. Vi algunas jugadas grandiosas, y me escapé de algunos lanzamientos y algunos hits que fueron bateados. Exactamente así mi defensa. Pero había algunos de las jugadas. Después del juego, Penel dijo que el servidor Kerry Wood no estaba disponible debido a su problema en espalda. El equipo reevaluará su estatus mañana. Con los Cubs de Wrigley Field, Gerard Roloff, Camcast Sports.